Buenas tardes Rondo, ¿cómo estás? ¿Tu nombre completo por favor? Manuel Gómez Santiago de Chicago Oye Manuel, platicame, ¿cómo se organizó este club para hacer esta carrera? Pues fíjate que esto nació de una amistad entre amigos de aquí de la comunidad de Chicago y de Nachislan Pues más que nada de varios que son también oriondos de Chicago Pero ya viven aquí en el distrito Que nos gusta todo este show de la automotriz, los carros, este show de correr De que fuimos a Oaxaca y empezamos a correr Y ya formamos lo que es Carcachas de Atoco Atoco es el mixteco de Nachislan Perfecto ¿Cómo viste tú la competencia, las carreras, el público, la gente, todo? Mira, pues la verdad, tú lo observaste, más de mil personas Fue muchísima gente, demasiado O sea, lo que se alcanzó a ver El comercio Lo que te comentaba, lo que le decíamos Esto es la idea de un grupo de jóvenes En el cual queremos impulsar la economía local aquí en Nachislan Porque pues esto, lo del COVID no nos ha dejado nada bueno Y como es un evento Al aire libre Al aire libre Ahora sí Que con todas las medidas de precaución Y la verdad salió muy bien Salió excelente Los buenos, los mejores carros Hablando de aquí de Oaxaca Pues son muy buenas máquinas las que traen Las vinieron de Oaxaca Vino el tubular, tú lo viste Corrió muy bien El bochito del pepón que se salió Trae mucho motor Pero gracias a Dios, Saldo Blanco Un espectáculo muy bien Y lo que te comentaba Estamos planeando lanzar lo que es la Copa Mixteca Alta Con el apoyo de máxima velocidad En el cual pues queremos impulsar la economía más de aquí de Nachislan Perfecto Pues te felicito por tu participación Porque corrisas de un bocho, ¿no? ¿Cómo se llama tu bocho? Rondo El rondo El famosísimo rondo La categoría de varonil Sí, varonil, varonil Perfecto Y el team rondo Ves que traemos también la princesa Así es también La princesa Y traemos Perfecto ¿Por cierto dónde está? Está dándole vueltas Está calándole Ves que se le fallas eléctricas Y no culminó la carrera Sí, sí Perfecto Bueno, pues felicidades Y ahí estamos a tus órdenes Ahí estamos el 20 20 Merlo Vale